Faltan 7 jornadas de fase regular. Se añadirían dos fechas para las semifinales y habría que agregar dos para una final y dos más para una eventual gran final. Bajo el número de 13 jornadas debe barajar la UNAFUD el nuevo calendario para cumplir con la solicitud de CONCACAF de acabar los campeonatos el 28 de junio. Entonces bajo esta fórmula lo más tardar a reiniciar el torneo debe ser el fin de semana del 16 y 17 de mayo ya que obligaría a juegos cada 72 horas. Terminando las siete fechas de fase regular el 7 de junio y utilizando todos los miércoles y domingos de ese mes para cumplir con las semifinales, la final y una eventual gran final. La UNAFUD tiene clara la fecha límite para iniciar y los equipos deberán prepararse para jugar cada tres días en pro de acabar el torneo y cumplir con la solicitud de la CONCACAF de dar los clasificados a los torneos internacionales a finales del mes de junio.